Soy Leticia García, soy Leticia García, me dicen Leti, soy de Santiago, Chile, participo en el movimiento hace 22 años y ahora estoy en el Centro Mundial de Estudios Humanistas. Y bueno, me han pedido contestar esta encuestita y lo primero que preguntan es la conexión entre la marcha mundial y yo, y mi propia historia. Yo he pasado la mitad de mi vida participando en el movimiento humanista, hemos estado en proyectos de distinta naturaleza, a nivel universitario, a nivel político, social, he estado en Narraigo por 10 años, y me parece que la marcha ha permitido generar una síntesis a nivel mundial respecto de una forma de lucha que es la no violencia activa, respecto de una problemática social que es el tema del armamentismo y toda forma de violencia. Y además que ha dado la posibilidad de que se exprese la creatividad de manera masiva en su diversidad máxima en cada punto del planeta. Particularmente mi forma de emplazarme en la marcha es estar un poco al servicio de todas las cosas conjuntas que hemos estado haciendo en Chile y en el mundo, sobre todo porque nos ha tocado una coincidencia entre el momento en que la marcha se realiza y un nuevo cambio en el formato, en el funcionamiento del movimiento humanista. Y en eso hay un rol específico que me ha tocado asumir dentro del Centro Estudio. Así que ha sido de mucha intensidad este año, de mucha participación, personalmente de mucho involucramiento en cuestiones de soporte para que las cosas vayan saliendo y estoy muy contenta de que hayamos llegado este día acá a vivir esta experiencia cúlmine en Punta de Vacas. Respecto del tema social, del rol y significancia hoy, es un momento particular este, después de un par de años en crisis económica, considerando una sociedad que se sustentaba sobre el poder del dinero, donde el dinero era el valor central y donde se planteaba que el mercado lo controlaba todo y que tenía el arte, digamos, de generar distribución en el ingreso, luego de esta crisis financiera internacional, lo que se ha manifestado con mayor fuerza es la caída definitiva de ese sistema, que se expresa en los temas económicos, pero que se sustenta en las creencias de la gente. Cuando un sistema empieza a resquebrajarse, las creencias de la gente empiezan a modificarse y ha sido de mucho interés que justamente la marcha mundial se haya expresado, se haya multiplicado en el mundo justamente en esta etapa, donde la gente entonces empieza a tener la posibilidad de cambiar un sistema de creencias por otro sistema de creencias, que es el que a nosotros nos parece más interesante, aquel que pone al ser humano como valor central, al que plantea que todo tipo de violencia atenta contra los más mínimos derechos de las personas, a quienes planteamos que en realidad para poder generar cambios sociales es necesario que las personas nos pongamos en marcha, que nos hagamos cargo de nuestro destino, que nos organicemos con otros en ese proceso de transformación. Entonces yo creo que ahí han confluido cosas interesantes y además con la actividad de los nuestros desplegados en todo el mundo y cómo han ido plegando a otras organizaciones, permite que la gente común tenga un espacio de diálogo, de reflexión y de participación social que yo creo que puede ser interesante para el futuro de la humanidad. Respecto de las proyecciones a futuro, yo creo que está todo por hacerse. O sea, creo que nosotros como humanistas no podemos dormirnos los laureles de los lindos eventos, encuentros, actividades, festivales, conciertos, diálogos que hemos realizado. Creo que es el momento que cada organismo, que el modo de expresión del movimiento en el mundo, de alguna manera aglutina a esta gente que se ha sentido tocada por este llamado, por esta sensibilidad, y la puede organizar en cualquiera de los cinco organismos. Y también aquellos otros que han tocado más espiritualmente ponen el tema de la marcha en el mensaje de Silo. Entonces, me parece que esto recién comienza. Se ha dado una señal, esa señal tuvo una proyección mundial, con un gran impacto, sobre todo en determinados lugares. No es parejo en el mundo, pero yo creo que fue acumulativo. Y hoy día la tarea es de los militantes, de aglutinar y dar participación a toda esa gente que se sintió tocada por este llamado. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya!